pues bien amigos vamos a meternos de lleno en la información sean todos bienvenidos están listos preparados para Nico Hülkenback a verdad vamos a estar platicando del mercado de pilotos porque recuerdan que el día de ayer estuvimos precisamente platicando sobre este asiento que tiene Mick Schumacher que todavía no está arreglado al cien por ciento si es que se iba a quedar sin butaca para la próxima temporada pues bueno uno de los pilotos que sonaba y sonaba y suena todavía es Nico Hülkenback al igual que Antonio Giovinazzi pero Nico tomó una fuerza muy muy importante en las últimas horas y esto tiene sentido según algunas fuentes Nico Hülkenback estaría siendo anunciado en el gran premio de Brasil en sustitución de Mick Schumacher esto no es oficial ni mucho menos pero según algunas fuentes ya estaría con un contrato firmado para la próxima temporada corre con el equipo norteamericano esto obviamente es un malas noticias para el joven piloto alemán para Mick Schumacher que no se pudo consolidar dentro de la máxima categoría con algunos choques de hecho Hunter Steiner pues bastante bastante molesto con él Jim Haas también dio algunas declaraciones de que perfecto es un gran piloto es muy buen piloto pero si necesitamos que compense los puntos que trae con todos los percances que ha tenido con los con la destrucción del monoplaza y es que Mick Schumacher al momento es de los pilotos y vamos hablando con números no es de los pilotos que más ha destruido el monoplaza con aproximadamente 3.5 millones de dólares es lo que le ha costado Mick a la escudería y esto la verdad para un equipo que tiene muy poco presupuesto pues de repente si te llega a afectar esa situación en los puntos como bien en esa temporada tiene 12 unidades Mick Schumacher por las 24 que tiene su compañero de equipo Kevin Magnussen prácticamente estamos hablando del doble que le saca Magnussen al joven piloto alemán algunas personas lo lo veían a Mick Schumacher como el que venía a revolucionar la fórmula uno que el hijo de la leyenda que con un gran apellido y eso no lo podemos negar un gran gran apellido que tiene dentro de la máxima categoría pero le ha costado la temporada pasada no lo podíamos comparar o no lo podíamos medir porque tenía Nikita Mazepin como compañero de equipo ahora llega Kevin Magnussen y aquí están los números fríos le dobla le dobla de puntos y ya con un mismo auto la temporada pasada pues prácticamente estuvo con Nikita Mazepin no teníamos forma de poderlo valorar pero bien esto que llega desde Sudamérica con esos informes que Nico Hülkenberg va a estar tomando el asiento de Mick Schumacher para la próxima temporada tiene sentido porque a ver recuerda ustedes que papel estaba tomando Nico Hülkenberg en esta temporada piloto reserva de Aston Martin y Aston Martin precisamente presentó hace un par de días Stoffel Van Dorn esto que te da por entendido de que ya no va a estar Nico Hülkenberg para la próxima temporada seguramente ya arreglando lo que puede ser su contrato con la escudería norteamericana en cuestión de rendimiento a ver llegaría un piloto que si es experimentado es lo que busca Haas de hecho para la próxima temporada recordemos que Haas ya no tiene este compromiso con Ferrari para otorgarle una butaca si lo tenía hasta esta temporada donde estuvo Mick Schumacher pero ya para la próxima 2023 ya no tiene ese compromiso es por eso que estaría Nico Hülkenberg y estaría también Kevin Magnussen a los volantes del automóvil Haas cómo llega Nico Hülkenberg a ver un piloto que ha sido criticado ha sido criticado en ocasiones lo han colocado en escudieras como Red Bull como Ferrari en su momento tuvo buenas actuaciones pero hasta ahí recordemos que tiene el récord no deseado para todos los pilotos de tener más carreras ya no hablamos con victorias no no con un solo podio no tiene Nico Hülkenberg la historia de Nico dentro de la máxima categoría fíjense ustedes son 184 grandes premios 521 puntos una pole position y dos vueltas rápidas párele de contar párele de contar para Nico Hülkenberg esto es lo que será llegando a la escudería Haas a ser compañero equipo de Kevin Magnussen para la próxima temporada y con esto a ver lo de Mick Schumacher es preocupante porque obviamente Audi ya le echó el ojo al joven piloto alemán va nos interesa el problema es que Audi no es el futuro cercano Audi estamos hablando que es hasta el dos mil veintiséis en ese momento pues ya Mick Schumacher sabrá Dios si esté corriendo en Fórmula uno ya no esté entonces es complicado no sé quién está asesorando a Schumacher la verdad desconozco porque él también ya quería desligarse de la academia de Ferrari ya no quería pertenecer al equipo y es que le afectó le afectó mucho la renovación de Carlos Sainz pero pues bueno de Carlos Sainz a Mick Schumacher pues dígame usted no dígame usted qué es lo que haría y con esto pues no sé quién lo está aconsejando Sebastián Vettel lo quería llevar a Aston Martin como su mentor lo que llevara la estructura del señor Stroll cuando se retira ellos optaron por Fernando Alonso y pues ahora sí que una una joven carrera en Fórmula uno puede estar terminando ya vemos vemos lo complicado que es ingresar o regresar a la máxima categoría así es que repito según informes que llegan de algunas fuentes Nico Hülkenberg el buen Nico Hülkenberg estaría regresando para la máxima categoría el siguiente año con Haas con esto vamos a pasar de información y precisamente vamos a hablar de Carlos Sainz del piloto madrileño insisto le pegó a Mick Schumacher el que Carlos Sainz haya renovado contrato pero a ver he escuchado algunas versiones en las cuales dicen pues bueno si Schumacher va a quedar libre pues que le den aire a Carlos Sainz por el desempeño que ha tenido en las últimas carreras y en la temporada en general pero yo pregunto en verdad ha sido una mala temporada para Carlos Sainz esta del 2022 una victoria en Silverstone a ver no ha sido la mejor temporada eso también tenemos que decirlo cuarto lugar en el campeonato de pilotos superado por George Russell tiene que estar en la cuarta posición Carlos Sainz llegó su primera victoria algunos podios pero también se ha visto envuelto en esta problemática de Ferrari que si las estrategias que si la fiabilidad obviamente también algunos errores que cometió Carlos Sainz al inicio de las competencias en prácticas en clasificaciones todo esto no es no está ajeno no es ajeno a la temporada que ha tenido el piloto madrileño pero de eso a que me vengan a decir ahora que hay que darle aire para traer a Mick Schumacher pues diga usted señor por favor no no puede ser y a ver vamos a suponer que a mi tío Mattia Binotto se le vuelan las cabras y dice sí vamos a darle aire a Carlos Sainz a quién traería a ver pregunto a quién no no hay no hay en el momento me pueden decir Daniel Ricciardo vaga pero Daniel Ricciardo prácticamente ya está asegurado con Mercedes para la próxima temporada para ser el tercer piloto Mick Schumacher insisto no no creo que pase por ahí tiene contrato hasta el 2024 Carlos Sainz es un muy buen piloto yo siempre lo he comentado se vio envuelto en toda esta situación de Ferrari en todos los errores cometidos en las estrategias en las paradas en pits obviamente sí también Carlos al principio de la temporada y lo argumentaban a tercera cuarta quinta carrera que le resultaba complicado el adaptarse al auto no algo similar a lo que pasó con Sergio Pérez que le costaba le costaba asimilar el auto ya vemos la temporada que tiene Checo muy buena temporada para el piloto mexicano y Carlos Sainz si nos ha quedado a deber pero tampoco le podemos aventar la culpa de toda la debacle que tuvo Ferrari ya de mitad de temporada para acá no creo que vámonos con calma a un Carlos Sainz que va a regresar fuerte para la próxima temporada y él ya se pone como objetivo como a una meta el poder estar peleando por el campeonato es complicado con un Verstappen es complicado con un Leclerc es complicado también con un Checo pero vaya Sainz debe de meterse en esta pelea y es que ya lo comentábamos no se le metió a George Russell por la pelea en estar ahí ayudando el campeonato de constructores que si lo está ayudando a Ferrari pero que Mercedes viene creciendo de una manera muy importante así es que vámonos con calma para todos esos aficionados que de repente no quieren a Carlos Sainz en Ferrari yo les hago esa pregunta a quién a quién llevarían pero también hay que tener en cuenta una cosa Ferrari está muy muy a la mira de todos de reporteros de periodistas de toda la prensa en Italia vaya que es un equipo que siempre está en el ojo del huracán vamos a pasar amigos a la siguiente información y ahora vamos a platicar de Christian Horner del director de Red Bull que se encuentra molesto se encuentra con un malestar porque a ver ya sabemos lo que sucedió con el tope de presupuesto la sanción que ya quedó eso ya quedó ya está muy hablado pero ahora lo que dice Christian Horner es a ver señores perfecto ya nos sancionaron ya nos pusimos de acuerdo con la FIA y todo quedó de manera muy bien y a todo dar pero me pregunto cómo se enteraron los rivales nos habíamos pasado el tope de presupuesto quién filtró esa información y es a lo que Christian Horner comenta y dice a ver yo exijo a la FIA que se abra una investigación el por qué carajos los rivales ya sabían antes que nosotros que nos habíamos excedido del tope de presupuesto obviamente Red Bull estuvo con sus contadores sacando cuentas 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 ellos todavía estaban en la creencia de que no de que estaban bien en el presupuesto hasta que bueno ya se comprobó y ya llegaron la sanción que ya todos sabemos pero entonces dice Horner a ver pero está bien pero y cómo se enteraron o sea pregunto y quién les dijo entonces Christian Horner pues está bastante bastante molesto exige que se abra una investigación porque ya lo sabía Toto Wolf ya lo sabía Matea Binotto de hecho Mercedes con Toto Wolf fue el primero que indicó esta situación después que pasa después también Zac Brown el CEO de McLaren pues a mí mandó una carta a Fórmula 1 argumentando de que necesitamos y exigimos una sanción ejemplar para Red Bull y esto no puede volver a suceder calma y dice Christian Horner pero pues cómo se enteraron cómo se enteraron porque esas cuestiones son confidenciales entonces la FIA estaría iniciando una investigación pues para saber cómo se filtraron todas estas informaciones pues que no le cayó nada agradable a Christian Horner y a toda la estructura de Red Bull porque ellos se sienten dañados con toda esta situación vamos a ver qué sucede con esta nueva investigación que seguramente dará inicio la Federación Internacional de Automovilismo yo los quiero invitar amigos este próximo 4 de noviembre o sea el día de mañana para la serie exclusiva de Star Mas de Checo y que viva México una serie exclusiva de nuestros amigos de Star Mas este 4 de noviembre en donde estaremos observando toda la preparación del piloto mexicano en esas últimas carreras su entorno sus amistades cómo se prepara física y mentalmente todo todo lo que usted quiere saber en torno al piloto mexicano porque porque nunca nunca hemos estado tan cerca de Checo como lo estaremos en esta serie exclusiva de nuestros amigos de Star Mas de Checo y que viva México pues bien amigos con esto llegamos al final no se les olvide el suscribirse si no se suscribe ojo la FIA también va a iniciar una investigación en contra de ustedes así es que rápido rápido denle al botón de suscribirse y también ya en carrera al ratón pues también al de like su servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención y con esto llegamos a la bandera de cuadros esto fue Racing Team hasta la próxima bye bye y y y y y y y y y Gracias.